¡Guau, hermano! ¡Este es lo más pinche divertido! Quedarte 40 minutos aquí parado como un pinche árbol Eje Y ya, soy un arbusto, es todo ¡Ah! Antes de continuar con el video, amigo, no olvides suscribirte a mi canal ¡Ah! Y obviamente activar la campanita para que no te pierdas ningún desmadre, compa Si eres el más rápido comentando, dale un buen me gusta Este video estarás participando por mil diamantes que sorteo cada mes, papá ¡Hey! ¿Qué pasó, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire 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 Hoy es lunes, significa que hoy acaba de salir la nueva mira térmica que nadie va a usar Y el arbusto, a ver, carnal, por acá hay un menú A ver, a ver, a ver, no, 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 creo que se acaba de ir Bueno, acaba de salir la nueva mira térmica, hermano Pero lo que todos queremos usar, lo que todos queremos hacer Es el nuevo nivel de campeo que es el super arbusto, hermano Así que nuestro objetivo es conseguir el arbusto Y ya, es todo, es todo Bueno, creo que el arbusto sale en los drops, en los mapas del tesoro En las cajas, en los side drops, en tu casa, en todos lados Bueno, no, 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 en el suelo no sale Simplemente lo vas a poder recoger, compañero, en los side drops y en las cajas del tesoro Sí, 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 nada más ahí, ok Y ahora lo que haremos será buscar al pinche primer eye drop para ir por él Y luego lootearlo Y ahora qué, 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 qué Pues ahora que empieza el desmadre, a ver, a ver, a ver Vamos a buscar víctimas y después ir por el pinche arbusto, carnal A ver, a ver, a ver, pero acá escuché banda A ver, a ver, creo, ¿no? Está looteado esto A ver, a ver ¡Ah! ¡Aguanta, hermano! Espérate, espérate A ver, a ver, a ver No, 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 ¿dónde está? ¡Ah! ¡Le corrió el niña! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no lo veo Pero qué niña, le tuvo miedo al tío H Ok, el men, el men A ver, déjame culo por si ya acaso llega a venir Si no viene Pues qué culpero No sé por qué le corrió Tenía la de ganarlas, ¿sí? Tenía la de ganarlas De hecho podía A ver, mira, ¿qué? ¡Ah! ¡Me lo llevo, carnal! ¡Uhú! Casi me mata Lo bueno que le di uno en la cabeza Y lo pude matar Bueno, 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 bueno Se pone, se pone ricolino el desmadre por acá, hermano De hecho tenía bastante tiempo que no usaba esta pinche mochila también del conejo Y ahora vamos a ver si el otro men está por acá Porque no quiero morir Lo que quiero hacer es conseguir el pinche arbusto, hermano Y ya, es todo Todos queremos hacer eso No, niégamelo, niégamelo Vámonos al desmadre Hermano, por aquí estoy escuchando madrazos Pero no sé dónde A ver, a ver, ¿dónde están los madrazos? A ver dónde... ¡Ah! ¡Es un arbusto! ¡Es un arbusto, gente! ¿A dónde vas, perro? A ver, a ver, a ver, carnal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Ok, compañero ¡Wow! Ven, ¿cómo le salió? ¡Ah! El mapa del tesoro Olvidé de eso Ok, no me matas No me matas, hermano No me matas Ven, ven, ven lo que les dije Se ve bastante cool Se ve bastante chistoso eso, compañero Bueno, bueno Ya quiero ponérmelo Ya quiero ponérmelo Ya quiero usarlo A ver, ¿qué tenemos por acá? ¡Oh! Esto me viene de perlillas, compañero A ver Me encantó como se ve el pinche pedazo de lechuga corriendo Eso queda bastante cool A ver, a ver, a ver Tenemos que estar a la deriva, ¿eh? Que no nos vayan a joder la vida Porque si nos matan Ya llevamos un poquito más avanzado de la partida Ya está a punto de caer cualquier airdrop No Bueno, queda como un minuto y medio para que caiga el primero Así que vamos a esperarlo A ver qué tenían estos mens Espero que tengan bastante buen loot para poder matar Necesito una MP40 Porque no puedo andar por ahí Con una escopetilla Es que la escopeta como que ¡Ah! No me termina de convencer, gente Eh, yo prefiero Sinceramente Prefiero mil veces La MP40 Y este men Pues también, ¿no? Soy un Ah, no Todavía no soy un arbusto Bueno, 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 bueno Ahorita que no hay desmadre Que nadie me está viendo Que nadie me está disparando Espero, ¿no? Espero que sí En lo que esperamos El airdrop, gente A ver, a ver, a ver ¿Cuántos de ustedes ya probaron La pinche lechuga Para andar por todo el Por todo el mapa corriendo? Yo creo que sé bastante Pero bastante Y gracioso El estar corriendo Con esa cochinada Bueno, con la lechuga Con el poder lechuga Ahora sí, ¿dónde está el team lechuga, compañero? Bueno, me encantaría Me encantaría Me encantaría Hacer un video Con subs jugando Pero que todos Tuviéramos la lechuga Es decir, todos Pedir el mapa del tesoro Y cada quien Ir por su pinche lechuga Eso estaría bastante cool Ok ¿Qué les parece la lechuga? ¿Y qué les parece la mira térmica? Yo la mira térmica Aún ni siquiera La he probado Ni siquiera sé Cómo funciona esa mierda Así que Yo, pues Mi objetivo no es la mira No, la mira La mira como que es lo de menos Lo que yo quiero Es la lechuga, carnal Ahora a ver Por dónde viene Por dónde viene El Allí hay uno Un avión Un avión A ver, hay un carro Hay un carro A ver, a ver, a ver Ah, no No hay un carro Así que a correr Se ha dicho compañero Vámonos, 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 vámonos Han pasado 84 años Desde que corrí por esta madre A ver, no vaya a ver a alguien Y me joda A ver, a ver A ver, a ver Ah, aquí está el arbusto El arbusto A ver, cogemos esto Y el arbusto Ah, soy un pinche lechuga, carnal A ver, a ver, a ver A ver Eh, soy una lechuga Que tengo un par de flores Nadie me va a matar Se ve, se ve Se ve, se ve Bastante cool El problema es que se ve Bastante de adelante Es lo que no me gusta Lo que no me gusta Eh, ojalá lo hubieran tapado Y que, ah Me hubiera gustado Que le taparan un poquitito Más la cara Para que no se viera Entonces, wow Esto sería la polla Con cebolla Nivel dios Ok Eh, ok En lo que encontramos raza Yo voy a seguir corriendo Corriendo, corriendo Corriendo Como una lechuga Y seguir corriendo ¿No? A ver Eh, espero encontrarme gente Bueno, espero encontrarme gente Y matar a alguien Al menos así Eh, sí Ah, un honguito Déjamelo como Déjamelo como Eh, pues Yo llevo aquí 49,997 milisegundos El problema es que no pasa nada Bueno, están pasando en una monster truck Y en una camioneta Incluso en un carrito bolillero Pero no pasa nada Y corriendo Y pues yo voy a estar aquí Lo más épico Es que siete personas Están viendo Antes de decir What the fuck Con este men ¿Qué pedo? Ok Eh, lamento a la gente Que si me conocen Esa que me está viendo Lamento que me vean aquí Sin moverme Pero el objetivo Es quedarme como un pinche árbol Quedarme aquí todo el rato Eh, yo voy a estar aquí Hasta que el cuerpo aguante Y pues ya Esto es lo que voy a hacer Eh, ¿Qué tal les va compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo se la han pasado? ¿Les gusta el video? ¡Ah! Si les está gustando el video Ahorita que no estamos haciendo nada ¿Qué esperas para comentar? ¿Qué te parece el arbusto? Para dejar tu suculento like compañero Nunca hago publicidad Bueno Nunca hago Nunca pido eso, eh Así que Eh, hola Hola Eh, y más hola Ok Pues yo aquí me quedo Yo aquí me quedo Hasta que me canse Hasta que me aburra Hasta que ustedes digan ¿Sabes qué? Ya me aburrí de ver Una pinche lechuga Sin hacer nada Es que, eh Pues ese era el punto hermano ¿Qué esperabas? ¡Mira, mira, mira, mira! Mira hermano Ahí hay una monster Una monster A ver, a ver, a ver Que se baje, que se baje Por favor A ver, a ver ¡Ah! Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó ¡Míralo! A ver, a ver Espérate, espérate, espérate Un segundo, un segundo Un segundo Vamos a matar nuestra primera víctima A ver, a ver, a ver ¡Ah! A ver, le disparamos Le disparamos ¡Oh! ¿Quién lo bajó? ¿Quién sabe? Yo soy un arbusto A mí no me miren A mí no me hagan caso Eso es lo que quería hacer Matar a alguien Siendo un pinche arbusto Que ni siquiera se diera cuenta Es que de lejos, de lejos Ni siquiera te das cuenta A ver, a ver, a ver A ver Viene otro, ven Gracias hermano Por dejar tu suculento like en el juego Ok ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Ah! Hola, hola ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Quiere madrazos hermano? No, eh Creo que Creo Creo que eso simplemente Está pasando de largo Eh, pero no se les hace raro Ver un pinche arbusto Dentro de un tubo De cemento ¿En serio? ¡Corre, corre! Que me van a atropellar ¡Corre pinche lechuga! Que te van a matar Ok, ok, ok A ver Esperemos que nadie me vaya a disparar A ver Esperemos eso De hecho yo no le tengo fe A las camionetas Porque siento que ya saben Que estoy en el arbusto Eh, creo, creo, creo Que ya saben que estoy aquí Ahora Hay que esperar que venga Alguien más A ver, que venga otro Men Mira, 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 mira Por allá estoy viendo No, a ver No, 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 no Ya le tengo miedo A los arbustos, carnal A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, hermano Espero que no haya nadie Por acá Nadie que me intente matar Míralo A eso le tengo miedo Yo no ¡Ah! A ver, a ver, a ver Lo bajamos, lo bajamos A ver Apúntale, apúntale A ver, hermano Lo bajo, lo bajo El carro Dime que lo bajo Dime que lo bajo Ok, ok, ok Ah, la zona, hermano Vámonos por acá Que no nos vayan a disparar Porque si no vamos a valer chorizo No sé tú No sé tú Pero ver una lechuga saltando Por medio del mapa Es bastante raro, eh Ahora Solamente quedamos cinco Solamente quedamos cinco Aquí cinco, 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 cinco Cinco, cinco Gente A ver, a ver A ver, creo que Y ya no Ya no tengo balas Ya no tengo balas Voy a valer Ah, por acá viene un men A ver, a ver, a ver, a ver A ver, hermano ¿A dónde vas? El pinche arbusto no me deja ver Aguántate, carnal A ver, a ver, a ver Me lo bajo, me lo bajo Me lo llevo, me lo llevo A ver, a ver, a ver, a ver Ok, el arbusto no me deja ver Ni madre Es lo único malo Creo que si no apuntas A ver, ok Dame una MP40, hermano Ok Dame una MP40 Por favor Una MP40 A ver, me llevo Oh, oh Tiene una MP40 Con esto, no sé tú Pero ganamos, carnal Ahora sí Vámonos Vámonos Por acá Vámonos Vámonos Por acá Última zona, carnal Última, última, última zona Y lo más probable Allá va uno Lo más probable Es que sea una pelea de arbustos A ver, a ver, a ver, a ver Pero yo voy a ser Arbusto ganador A ver, a ver, a ver A ver Ok La reventamos a esa madre Ahora Vamos a ver si lo podemos Quebrar, carnal A ver Me acaba de quitar mi arbusto No, 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 no Irá a la izquierda Ah, me lo acaba de robar Otro men Esto es una pelea De chugas, hermano A ver, ponemos esto Y Ok No me había dado cuenta No me había percatado Pero solamente Tengo 30 balas De MP40 Y 5 A 9 balas De Scar Así que Hermanos míos Les deseo Lo mejor Les deseo Lo mejor Gracias por haberme apoyado Pero creo Que ya me van a hacer Ensalada, carnal Ok, ok, ok A ver si lo podemos bajar A ver si lo podemos sacar de ahí Ok, él no está en zona Nosotros tenemos el punto Nosotros tenemos la ventaja No, no, no No tengo balas No tengo balas Ok, 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 ok Nosotros tenemos la ventaja Gente La zona va a cerrar Más primero de aquel lado A ver A ver Hay que esperarlo Hay que esperarlo Ah Una granada Aguanta, carnal A ver, a ver A ver Tomala, hermano OC, baby Ha, ha, ha 1, 2, 3, 4, 5 Everybody in the car So come on That's my tutor Make a store I want the cone Other boys say They want some gin and juice But I really don't More now Real boys like I had that sweet I must say We just walk into I like Kendra Camera Santa And three And as I continue You know the beat's sweeter So what You know the beat's sweeter You know the beat's sweeter